Durante la ceremonia por el centésimo décimo sexto aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias, la Ministra de la Producción, Gladys Tribeño, afirmó que su despacho viene trabajando en la elaboración de un plan nacional para promover el desarrollo industrial, y para ello espera contar con el apoyo de la nueva Junta Directiva de dicha institución, presidida por Luis Salazar. En ese sentido, refirió que existen tres desafíos los cuales son necesarios superar. Ampliar la base productiva, descentralizar la actividad industrial y promover una industria más sofisticada. Por otro lado, la titular del sector producción mencionó que el Produce se encuentra promoviendo a la fecha la primera encuesta nacional de innovación, la misma que tiene como finalidad conocer el estado de la innovación que tienen las empresas en el Perú. Por ello solicitó a los empresarios participen activamente de ella. Hay tres grandes retos. Por un lado, ampliar esta base productiva, ampliar el número de empresarios industriales como ustedes. Hoy día en nuestro país hay poco más de 136 mil unidades productivas. Somos pocos aún, pero tenemos que ser más. Y ese es uno de los principales retos compartidos con este gran niño. Somos pocos y muchos de nosotros, muchos de los industriales que estamos acá, y digo nosotros porque en esta casa siempre me he sentido como mi casa. Y hoy día más que nunca. Para poder ser más, como ha dicho bien el nuevo presidente, necesitamos más espacios industriales, más parques industriales. Pero parques industriales donde se puedan iniciar y donde los puestos de inicio de las pequeñas industrias sean menores. Donde podamos empezar nuevas iniciativas emprendedoras en el sector productivo de una manera más sencilla y con toda la infraestructura que se requiere, dependiendo de cada uno de los sectores que se elijan. Y en tercer lugar, necesitamos una industria más sofisticada. Probablemente nos somen un poco de años más llegar a tener el nivel de especialización que tienen países como Alemania que está visitando a nuestro presidente. Pero tenemos que apuntar a eso. Y en ese sentido, hay instrumentos que el sector promueve y que el sector propone como los son los concursales. Tanto el principio, dos, esperamos que se lleve y que se implemente lo antes posible, han sido instrumentos importantes para generar innovaciones en el sector industrial. Con el Fidecom pasa igual. El Fidecom está permitiendo incorporar innovaciones al sector industrial, no solamente de la mediana, sino de la pequeña y de la microempresa. Creemos que con todo ese apoyo, creemos que con todos esos instrumentos y sobre todo con un claro entendimiento entre el sector privado y el sector público, vamos a poder avanzar. Así que aspiramos a que en el siguiente cambio de directiva, esas cifras que nos ha expuesto hoy día, Luis, sean todavía mejores. Y podamos hablar de que tenemos más industria, de que está descentralizada y que es más sofisticada. Y con esas palabras, celebro, doy la bienvenida a esta nueva directiva, saludo a todos ustedes y espero que nos acompañen en este esfuerzo que no es solo del Ministerio de la Producción, sino es de todo el sector industrial. Muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!